Música Ya estamos listos Martín, estamos preparándonos para el video de hoy Estamos muy emocionados, así que estamos listos a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esperate, y cuando es que va a comenzar a grabar la vaguenancia? Dime Ah, perdón, empezamos Hola, hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a este tu canal favorito de salud, Mundo Saludable Espero que todos estén muy, 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 muy bien y espero que Dios los bendiga a todos En el día de hoy les traigo un batido, pero un batido, o sea, el batido, les vamos a llamar El batido, este batido te va a ayudar a tener más enemía que mi cara al colon Y entre otros beneficios Así que, quédate hasta el final del video para que aprendas a preparar esta maravillosa receta Y la compartas con tus amigos y familiares Y sin más que decir, dale me gusta a este video, suscríbete y más Ya, vamos Bueno familia, para este batido que te dará mucha energía, simplemente necesitaremos estos ingredientes que ven aquí en pantalla Como podrán ver, aquí yo tengo lechosa o papaya, la mitad o un trozo de este tamaño O si quieren pueden utilizar la mitad de este También tenemos un guineo o banana o un plátano Tenemos aquí cocoa o chocolate en polvo Aquí tenemos dos cucharaditas de miel aproximadamente Y aquí tenemos leche entera Aquí yo tengo una combinación de leche de almendra con leche entera Pero si quieren pueden utilizar la leche entera simplemente Ahora vamos a abrir un poco de espacio para ir picando la lechosa En todos esos pequeños Ahora buscamos el vaso de la licuadora Y vamos a empezar a introducir los ingredientes O sea, lo que ya vamos a ir picando Lo que ya está picado Y ahora tomamos la banana o guineo La pelamos Y la picamos en los pequeños tapetes Si quieren simplemente lo cortan en estos pedazos y lo entran Y ya, para más facilidad Lo ponemos aquí Y ahora Ponemos dos cucharaditas de cocoa o chocolate en polvo Ponemos la miel Una Y dos Y ahora vamos a poner la leche entera O pueden utilizar leche de almendra Como les dije Aquí yo tengo una combinación de leche de almendra Y leche entera Si quieren pueden utilizar solamente la leche entera Para hacer este batir Tapamos Y antes de continuar Déjame ahí en los comentarios Desde donde nos ven Y si vas a poner en práctica esta maravillosa receta Déjame ahí abajo en los comentarios Si la probaste Y si O sea Si la probaste Y te dio los resultados Que aquí se te ha dicho Te invito a que me le den un me gusta a este video Y compartas Ya ustedes saben Vamos a licuar ahora ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! Salud familia Mateo, Mateo, pruebas o no evas? Ay que esta bueno! Muy rico señores, y refrescante! Bueno si te gusto este video, espero que te haya gustado, regalame un me gusta, suscríbete si no lo estas y activa las notificaciones ahí abajo, como seguía diciéndole, déjame ahí en los comentarios que te pareció la receta, si lo vas a poner en práctica, inscríbelo aquí abajo, y si eres agradecido, comparte este video con tus amigos y familiares para que conozcan todos tus amigos esta maravillosa receta y tengan mucha más energía, ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!